Hola Speedcubers, el día de hoy les traemos novedades de noviembre, la segunda parte y dentro de los productos nuevos que han llegado, que son como 10 aproximadamente tenemos de los más importantes el GAN 356XS que es esperado por muchos y en el Square One de Kiji tenemos el Bolt versión 2, tanto con imanes medios como imanes fuertes, allá vamos Empezando con la review de noviembre parte 2, vamos a presentar estas frutas que nos han llegado, son frutas armables, tenemos acá un plátano, una manzana y un limón también hay un pack de todos estos tres, pero vamos a empezar abriendo uno por uno, tenemos el plátano que bonito, a ver, parece un plátano de seda ¿Cómo se llama este plátano? en Venezuela esto se llama cambur, entonces acá tenemos un cambur bueno acá viene con su manual, igual lo de siempre, esto está en inglés y chino a ver, vamos a mezclar este cambur tenemos ya, este es un 3x2 3x2x2, como lo que tiene Kiji si, esta es como la versión de Kiji, vamos a tratar de desarmarlos si hacemos giro de 90 grados, nada, no pasa nada, 180 vamos a hacer una revisión más en detalle de estas frutas más adelante rápidamente vamos a pasar a la manzana igual tiene su manual, creo que los manuales son igual, ah no, son distintos y esto no es una manzana, es un limón y acá tenemos el limón esta es una lima es una lima, acá en lima se le conoce como lima sino que acá dice limón bueno, esto es it's a lemon a ver tenemos que esto es un esto si es un 3x3x3 y bueno, la base interna es primaria bueno, ya se saben, más o menos deducen de que ya lo estoy maldurando ya deducen de que pierde su forma completamente, no como un mirro, un corazón bueno, acá lo tenemos y la tercera fruta que nos ha llegado es una manzana a ver, vamos a abrir esta es una manzana roja esta manzana tiene su manual acá también inglés y chino y creo que está bien explicado si, porque tiene acá sus colorcitos bueno, diferencian acá el tema de la cruz y no sé qué cosa dejan los centros de lado como para ponernos al final está bien interesante bien bonito y si, es un 3x3x3 me gusta la textura que es mate y a diferencia de las manzanas de YJ se ven con mejor calidad igual, la parte del fondo es primaria interesante bueno, acá los tenemos vamos a seguir con la review con bueno, ya les dije que había un pack de estos tres y que está a un precio mucho menor que si lo compras por separado seguimos con las versiones más grandes del Maze cúbico anteriormente nos había llegado este de acá que era el Maze de 60 60 que? 60 milímetros creo 6 centímetros y habían llegado unos colores que eran azul rojo y rojo transparente esta vez ha llegado en verde también tenemos la versión de 80 creo 80 milímetros y 95 milímetros algo por ahí me parece que es por el tema de la dificultad o también puede ser creo que tiene el mismo grado de dificultad y solamente más grande para las personas que tienen mucha medida en la vista vamos a abrirlo para ver un poco este es el de 95 está bien interesante particularmente si me quisiera comprar esto este laberinto como reto me compraría el más grande porque tengo mejor visión y además la bolita también es pequeña acá tenemos creo que tiene el mismo nivel a ver uno, dos, tres, sí parece que sí y bueno ya muchos sabrán en qué consiste esto esto consiste en llevar la bolita de un extremo al otro o algo así por niveles acá están los números y los números indican la dificultad dos, tres, cuatro etcétera etcétera y bueno vamos a pasar rápidamente a los otros algo que me ha gustado bastante es este GR Cube es un GR Cube de la fábrica Fan no perdón este es un GR Cube de la fábrica Kung Fu no sé si lo pueden ver ahí es bastante bueno por el tema de la calidad y en la calidad tanto en el plástico como en la funcionalidad así no sé si lo pueden notar a simple vista no se atraca para nada así como otros GR Cube que existen en el mercado cuando yo lo probé no lo podía creer porque inclusive es bien 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 económico y tiene muy buenas prestaciones a diferencia de otros GR Cube como el de Hello Cube por ejemplo que tenemos uno por ahí creo el del Hello Cube es un poquito más grande este es más compacto más pequeño y no tiene stickers tiene tiles este sí tiene stickers y acá los tiles en el Kung Fu le permite tener los colores en las partes del centro quiere decir que es más dificultoso que un GR Cube de este tipo entonces yo ya estaba intentando armar uno de estos y todavía no encuentro la forma eso de acá sí me se arma pero con los centros de acá no me complica un poco pero como que ya tengo tarea para la casa es muy bueno se los recomiendo y los precios van a poder ver ahí en los enlaces de abajo siguiendo con los cubos tenemos al ah bueno YJ está sacando muy buenos cubos en cuanto a la línea magnética de gama media alta este de acá es un YJ 6x6 magnético creo que viene en fondo stickerless también ya sí viene en fondo negro y stickerless y para muchos que ya han probado esta nueva línea esta línea es como les digo económica y muy buena está siendo pedido por muchas personas de acá del país de Lima y provincia y tiene bastante aceptación se las recomiendo bastante y ya vamos a tener una revisión bastante extensa de este tipo de cubo así que vamos a pasar al siguiente tenemos en el Square One para los amantes del Square One tenemos la versión 2 del Kigi Bolt tenemos acá la versión azul que es Half Magnetic y la versión roja que es Full Magnetic o sea acá tienes más imanes que acá y acá están las versiones hay tres tipos de versiones con una cara negra en vez de blanca la tradicional blanca que tenía antes el Bolt 1 acá viene en negro ¿no? sí este es base negra base negra este es stickerless pero amarillo y blanco tradicional y este es pero con negro y amarillo negro y blanco perdón excelente bueno ya saben que va a haber un video más extenso de esto de repente vamos a invitar a alguien que sea muy 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 bueno en esto y que nos ayude a hacer la revisión y bueno seguimos con el próximo cubo este es un S-Cube con una especie de centro ahí con un círculo aquí también lo tenemos en versión stickerless el nombre de este cubo es Kiji Spot Cube así que ahí lo tienen son los colores clásicos de Kiji Half Bright con stickers y acá es una especie de colores pastel sí va a tener su revisión personalizada de estos de acá vamos por una joya de Kiji también me parece que es el primer 3x3 de la línea Wu habían sacado 2x2 el Wuxia se saltaron al 4x4 5x5 6x6 7x7 y nunca sacaron un 3x3 como estos cubos están sellados totalmente van a tener su propio unboxing ambos y vamos por el próximo cubo este es un cubo grande de Classroom Melon es un 12x12 los cubos pares siempre son los más difíciles así que vamos a tener una revisión aparte de este producto también también tenemos un morral una mochila esto se pone en diagonal entre el hombro y la cadera entonces es para que guarden sus cubos seguramente y obviamente puede entrar cualquier otra cosa más esto también va a tener su revisión personalizada así que aquí lo tienen nos ha llegado el Rubik Race en una versión de colores distintos tiene la ventana transparente la parte de la base color mostaza pero si son colores que tiene blanco crema gris no son colores Rubik pero de repente alguien que quiere salir de la rutina de cosas así tiene esta nueva versión del Rubik Race luego también tenemos algo similar al Rubik Race pero con números igual es una competencia de a dos un duelo de a dos que el primero que llega a formar el número bueno del uno al nueve en esta secuencia baja la ventana y gana y ahora lo más esperado tenemos scooter vamos a abrirlo no así por fuera nada más lo más esperado es el GAN 356XS lo tenemos aquí es una delicia de cubo bueno ya lo hemos probado de algunos clientes que han venido a comprar y su caja es exquisita se puede ver que tiene acá una parte brillante bueno es un brillante sectorizado porque el resto es mate está bien bonito me encanta me encanta la presentación de GAN siempre ha sido impecable muy buena a mi me gusta en lo particular bueno vamos a abrir un poco como para que puedan ver va a haber una revisión más extensa de esto pero no les voy a dejar con las ganas tenemos la tarjeta de originalidad GAN 356XS mira acá tienen para entrar a su WeChat WeChat creo que es eso y a su Instagram Instagram vamos a abrir un poquito el cubo el tupper ha cambiado a diferencia de los tuppers antiguos lo que había escuchado hace unos días era de que con 8 de estos tuppers no se cuantos podías armar un 2x2 o 3x3 creo no estoy seguro vamos a abrir un poco ya bueno estamos abriendo esto que chévere vamos a ver los primeros empaques de GAN en lo particular no me gustaba esto el que se salga y al momento de querer encajar no se podía encajar la gente sufría y yo también sufría porque yo vendía acá y no me gustaba para nada ahora a los de GAN se les ha ocurrido ponerle una especie de bisagra acá para que sea más fácil de abrir y cerrar si bastante bueno siempre haciéndonos la vida fácil GAN este es el cubo vamos a ver una revisión más extensa de esto con las tonalidades con los cortes de esquinas y los demás atributos que ustedes buscan por el momento nos ha llegado la versión stickerless ya para quincena de diciembre nos está llegando en fondo negro para los amantes del cubo clásico en fondo negro así que espérennos y estas han sido las novedades de noviembre parte 2 si les ha gustado denle like compartan suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones al respecto eso ha sido todo chao